Mi nombre es Nelson Ojeda Castro, me desempeño laboralmente en la construcción de hace 25 años. Soy magallánico, puntererense, digamos. Soy casado desde hace 25 años con mi compañera Miriam Trujillo, también magallánica. Mi nombre es Miriam Trujillo, soy esposa de Nelson Ojeda, tenemos dos hijos. Bueno, el hijo mayor estudia licenciatura en Historia y el menor estudia Educación Física. Los dos estudiantes de la Universidad de Magallanes. Desde hace ya un año y medio que llevamos hablando de lunes a domingo y las 24 horas del día de un mismo tema que es el tema que nos aflige, que es la enfermedad de Nelson. Digamos, el primer momento fuerte de que empezó la enfermedad, se manifestó con un estornudo fuerte, casi durmiéndome en la cama. Y se produjo como un golpe de atrás en el cuello. Y de ahí comenzó, al otro día ya noté que mi cabeza ya tenía pérdida de sensibilidad en el lado derecho de la cabeza. Eso fue aumentando, al pasar de los días empezó a aumentar, a aumentar. O sea, y enseguida recurrimos al hospital pensando que podría haber sido producto del resfriado fuerte que nos sanaba. Se asociaba con una sinusitis y lo demás. Y ahí empezaron los exámenes hasta que diagnosticaron que era algo, una enfermedad neurológica. El diagnóstico de la enfermedad es ciringomielia, una enfermedad catalogada como rara. Y además que se asocia a otras patologías también. Es comenzar a conocer, hacer nuestra, una nueva palabra que se vino a instalar en nuestra familia. Convivir con esta nueva forma de vida, adaptarnos a un nuevo proceso y también a definir cuáles son nuestros próximos pasos y cómo nosotros nos enfrentamos desde aquí, cómo nos proyectamos hacia el futuro. Estos cambios de vida por enfermedad hacen que tú te plantees la vida de manera distinta y que también tienes que planificar de otra manera lo que tenías pensado, proyectado tal vez para el futuro antes de conocer la enfermedad. Ahora es distinto, ahora hay otras necesidades, otros intereses. El tema de la enfermedad obviamente que influyó mucho en nuestra vida como familia. Yo prestaba servicios a instituciones en el ámbito de la corrupción y todo lo demás y tuve que, de la noche a la mañana, digamos cerrar mi iniciación de actividades y no poder seguir trabajando de forma normal. Ya llevo un año con esta licencia de edición. Yo trabajaba también y he tenido que dejar también el tema laboral para dedicarme a ver y solucionar todos estos temas de salud que se presentaron. Nuestros planes como padres era de que, lo primero era querer que nuestros hijos terminen sus estudios universitarios. Lamentablemente esos sueños, esos planes cambiaron. En general se sufrió en lo económico tremendamente. Mi hijo mayor, Nelson, que estaba cursando su cuarto año en Historia en la Universidad de Magallanes, tuvo que congelar el año para ponerse a trabajar. Intentando de que el menor, Pablo, que está en segundo año de Educación Física, continúe sus estudios. Lo que nosotros deseábamos era que dentro de este año y medio que ha transcurrido, el tema de salud, el tema médico, lo hubiésemos resuelto para que el mayor pudiera regresar el próximo año. No ha sido posible, no sabemos todavía cuál va a ser el camino que vamos a tomar para el próximo año, si va a poder continuar o va a tener que seguir postergando sus estudios, que lamentablemente le faltaba tan poco. Sufría fríos una vez al año y el lumbago quizás, digamos, pero en general una persona saludable, digamos, hasta antes que me enfermara. La enfermedad transconsciente, dolores de pecho, que uno, digamos, inmediatamente lo asociamos con el tema del corazón y que es producto de la misma enfermedad que está haciendo presión, digamos, en el cerebro, que me provoca también esa apnea. Y ya hace un par de meses, ya que estoy con el dolor intenso en el cráneo, el apoyar la cabeza, la almohada, en el sillón, me molesta mucho y es doloroso. Lo constante ha sido en esta enfermedad, en la cabeza es el ardor frecuente en los ojos y parte de la frente. Lamentablemente es una enfermedad que no se detiene, ya es absolutamente progresiva y los daños neurológicos que él va teniendo diario ya no se vuelven a recuperar. Las intervenciones solamente lo que hacen es mejorar la calidad de vida. Por eso es que es importante que se realice el tratamiento lo antes posible. Para la intervención de mi enfermedad en Chile, en este momento es como compleja, digamos, como confusa a la vez, porque en el primer momento me entregaron un diagnóstico en el cual decía que era complejo y de alto riesgo el intervenirme. Se pidió una segunda opinión y en este caso decían que sí se podía operar, se podía operarme, pero no contaba con la tecnología para hacerlo. No existe tecnología en Chile que nos permita confiar en que las intervenciones se van a realizar con éxito. Sí, España y Cuba nos ofrecen alternativas que nos dejan más tranquilos. Sabemos que lo que necesitamos de aquí en adelante, si bien es cierto, no es la recuperación absoluta de su enfermedad, pero sí entregarle una mejor calidad de vida. El presupuesto de Cuba del Centro Siren, el costo es de 12 millones aproximadamente dependiendo de los daños neurológicos que el presente al momento de llegar después de la realizada la evaluación y también dependiendo de la cantidad de intervenciones que sean necesarias. Nada asegura de que sea una sola intervención quirúrgica, pueden ser dos, tres o incluso más. España es lo mismo, España al costo aproximado es de 15 millones y también dependiendo del número de cirugías y del tiempo de rehabilitación que sea necesario para su recuperación. Nosotros partimos el año pasado, a fines del año pasado ya con una idea de recaudar fondos. Ahora en este año partimos ya con un trabajo más público, más abierto a la comunidad para que nos coopere en esta cruzada. Hasta el momento llevamos solamente a un millón. El dirigente sindical que desde los 25, 26 años comenzó su trabajo siempre en bien de los trabajadores de la región. Es el momento en que toda la gente a la que él ayudó, con la que siempre ha estado, le devuelvo un poquito la mano ahora. Entonces en ese sentido que apelamos a la comunidad, a la conciencia de la gente, a que nos coopere en esta campaña solidaria de recaudar fondos para mi intervención quirúrgica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!